No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, mi llorona, 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 tú eres mi yunca. Ay, mi llorona, 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 tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. A un santo cristo de fierro, llorona, mi pena le conté yo. A un santo cristo de fierro, llorona, mi pena le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo cristo lloró? Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. Ay, mi llorona, 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 llévame al río. Ay, mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu reboso